Papá Dios por favor ayúdame, solo quiero vivir en paz, yo solo quiero ser tu niña Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Tu me tratas como si fuese cualquiera, tu me utilizas a tu manera Eso de un padre nadie lo espera, que alguien me ayude no aguanto esta prueba Deseo que mami nunca supiera, porque los amo y solo quisiera Que sean felices como toda pareja y aunque yo se lo cuente yo se como es ella Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Dios, salvame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña Dios, salvame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña Dicen que existes, que tu das vida, dame la mía que esta perdida Me duele el alma, sangra mi herida, Dios si me escuchas te habla tu niña Dicen que existes, que tu das vida, dame la mía que esta perdida Me duele el alma, sangra mi herida, Dios si me escuchas te habla tu niña Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me rito que si tu supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Hija mía Papadio, ¿eres tu? Si, ven, no temas Viviste por mi, eres tu, gracias señor ¿Por qué me la han hecho algo mío? Aquí también, dios mío Fue violada a los 7 años y madre a los 11, producto del abuso sexual al que supuestamente la sometió su propio padre.